Todo ha marchado a la perfección y parce ha caído en todas nuestras bromas, pero aún falta la última Hola parceritos y hola parceritas Y obviamente, hola calvos toxicos Y se preguntarán por qué estoy grabando yo el vlog No sé si les esté fallando la memoria Mi hermano me ha estado haciendo bromas de muy mal gusto Así que hoy es mi venganza Parce, alista tus nalgas porque se viene una horda de bromas Silencio, Pee Lo siento Bueno, como saben, parce 19 me han hecho muchas bromas Entonces yo fui a buscar un aliado y ese es Pee Sí, es yo No sé qué probablemente Uy, lo siento Ya, vamos a la broma Pero, ¿cuál es la broma? Yo voy a poner estos chinches a mi hermano Eres un monstruo Uy, pero sí eres malo Sí, a sus pantuflas que deben oler a cabra vieja Nunca se las quita para nada Bueno, entonces no estaría mal despertarlo con un poco de... ¡Con un grito de alegría! ¡Sí! Vamos Vamos, entonces Ten cuidado Ah, recuerden que 19 y parce se quieren mucho Entonces comparten la misma habitación Parecen noviecitas esas dos A mí se me hace que eres marica Yo creo que se dan picos en las noches Con cuidado ¿Qué? ¿Qué pasó? No está 19 ¿No está? ¿Pero cómo así? Bueno, no importa Vamos A la broma, sí A lo que vinimos Porque si no el gobierno se va a poner bravo conmigo Yo no debía estar ahí Tanto, siento niño Y ahora solo falta que se despierte Y vamos con la otra broma ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ah ah ay 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 mi dedo que demonios hay aqui ah 19 19 donde estas? esto es tu culpa quien puso chichis aqui con razon no estas maldito hijo de la gran puti au mi dedo me voy a sangrar au senti olor hasta el trasero 19 ahora tu depende si va a desayunar o si va al baño ah atraiga mis fondos ay dios esperemos a ver que ay dios creo que me levanté con la naranja izquierda en esta gris significa si esta medio dolorido va a coger su toalla venga rápido vense ya que vamos a hacer eso ahhh 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 ya me golpeo la escuba ahi ahhh 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 ven toma y dame y para que? dame la camara ya en serio a ver que quieres y que hago? coja el shampoo donde esta? ay ese es el rojo este? rompele el huevo y asi se va a bañar con huevo a ver rapidito rapidito mira encogí esto jajajaja ahora encima del huevo para que le crezca grande y fuerte ay 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 que me? a mi es con sal o que onda? ay 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 Ahora sí que se va a echar un buen pañazo Dale, rápido, corre, corre, corre Esconderse, esconderse Toma A ver De hecho es un muy buen tratamiento para el pelo Aunque yo no tengo pelo Pues te ha crecido bastante Like si les están gustando mis bromas Pero aún faltan más Eres un niño malvado Muy malvado Eres un calvo demasiado tóxico ¿Y ahora qué vas a hacer? Vamos, veamos dónde está la cena Ahí está Vamos No tenemos todo el día para hacer esto Ay, maldición mío Me tienes corriendo para todo lado Espera, espera Antes de regarlo Tengo la fecha en el día Oye Eres el demonio Sí, sí Vamos, vamos a esconderlo nuevamente Ven, ven para acá, niño Ya va ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué me ha estado utilizando un chavo? Se lo tiraron, hijo No, espera, pero no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú qué es? ¿Qué asco? Agáchate Esperemos a ver qué pasa Mi toalla Ay Ay, Dios Que estaré matando Ay, Dios Porra, niño Nos van a descubrir por tu culpa Está saliendo Uy Ahora sí se va a romper la mandarina Con ese aceite que le eché Va a quedar todo Por fresito Ay, pobre Lené ¿Quién o la lómito allá? ¡Estea! Espero que se rompa todo Yo también espero que no se rompa nada ¡Estea! Eres el único que está aquí Está sospechando de mí Ay, señor ¡De siempre adentro! ¡Aaa! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡¿Dónde está Esteban? ¡Uf! ¡Youfer auch! ¡Estudia! ¡Ponte a estudiar y ves ¡Uf! 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 Sí, profe, la evolución humana ¡Ay, qué chismos en reglas bromas! ¿Te aplaudo o qué? Espera, profe ¿Cuáles es bromas, David? Hola, profe Quítate, estoy aquí Esto se va a poner feo Estelita, me quería suicidar o hacer bromas ¿De qué? ¿De qué? Pues todo lo que ha pasado, Esteban Ahorita estamos tú y yo Y si no se fue para el supermercado Y Broccoli no está acá Entonces, ¿a quién culpo? Al Espíritu Santo, a Jesús Debes ser Broccoli, que está escondido haciéndote bromas A mí no me vas a engañar, Estelita Tan solo estamos tú y yo Pórtate bien ¿Quieres que hable con mi mamá? Mírame ¿Quieres que hable con mi mamá y te mate con ella? Ven, 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 no me hagas ignorar Sí, profe Yo se le entedalo Profe, creo que este tema tiene diarrea Profe, tengo interferencia Perdona, profe Sí, lo se le ented por uso Hazte el tonto Solamente te va a hacer una advertencia Perdona, profe, ya vengo Ya vas con mis papás a vivir Ya no vives conmigo, ¿ok? Sí, profe, los antepasados del Homo Sapiens Profe, Esteban tiene diarrea No, profe, interferencia Nada más Esteban y te mando con mis papás Todo ha marchado a la perfección Y par se ha caído en todas nuestras bromas Pero aún falta la última La más épica La más grandiosa Por favor, señor Pi, adelante Ahora sí, casi nos descubre, maldita sea Sí, o sea, estuvo así por un pelito de mi calva No fuera por tu profesora Te luchas No sé Imagínate, preciosa, mi hermano Se las quiere dar de payaso Y me ha hecho la de mil cosas Así que cuéntame tu día ¿Qué tal todo? Ah, qué bueno Imagínate que yo también Lo que he pensado todo el día Bueno, vamos a fingir que yo me voy a perder la conciencia con esta maravillosa silla O sea, te vas a caer, vas a simular que te caes en 3, 2, 8, ya Ay, qué bueno Sonó algo arriba re durísimo Espera, espérame un momento Bueno, ahorita te llamo ¿Vale? Besitos Esteban Esteban ¿Estás bien? Espero que no sea una broma más Estebita 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 Es muy gracioso todo Estebita Estebita Estebita, no Esteban Estebita Esteban No me hagas esto que estabas haciendo Esteban 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 ¿Qué estabas haciendo? Ay, Dios Esteban 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 Por favor, en serio Si es una broma, para Esteban Esteban Aló Emergencia Sí, por favor Mi hermanito se acaba De caer de las escaleras No sé qué estaba haciendo Pero No le veo nada de sangre Sí, 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 sí Mira Mi nombre es Edwin Tabirre Encontro, mire Estebita Sí, sí, sí Claro, ya te paso Mi número de documento es Uno Cero set Por favor, vengan Ya Es un niño Es un niño Sí Claro, ya te paso la dirección Es calle No es Dale, por favor Ahora Por favor Ya Estebita Esteban 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 ¿Quién eres? Esteban No me hagas esto Si es una mamá Para ya ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Esteban Esteban Soy yo, yo, yo David Soy tu hermano mayor ¿Qué te pasó? ¿Quién eres? Esteban, no Espera, quédate ahí quieto No te muevas, no te muevas Ya viene la ambulancia Voy a llamar a mi mamá ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tú? Te acabas de caer No sé qué te pasó Con la foca en mi escalera Espera, no te muevas No te muevas Puedes tener algo en el cerebro Quieto Ahí No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué? Te acabas de caer Te das escaleras Mami Rápido Por favor Sigue ¿Qué pasó? Dios mío Pero es que este David Si no le dijo Mami Pero es que yo ¿Qué iba a saber? No sé qué estaba haciendo Están en el segundo piso David No, pero si no me contentes Te lo hablo Ya llamé la ambulancia No sé Escuchen No lo muevas No lo muevas Ya llame la ambulancia Relájate Este David Ya llegó tu mamá Dios mío Yo lo veo muy mal Lo veo un blanco ¿Quién es ella? Hace 30 minutos Mira Ya hice las 8 y 20 Hace 30 minutos Lo llamamos Ya viene la ambulancia Está en tu paciencia Pero mami No, yo lo veo muy mal ¿Qué es lo que pasó? No tiene ninguna herida No sé Escuchen No tiene ninguna herida Pero algo debe tener el niño Porque lo veo muy mal No, no es mi culpa Yo no le dije Esteban Trépese Yo estaba bajo En el computador Y escuché ¿Qué es la responsabilidad Tan terrible Este niño Se lo va a morir? Estebita, relájate Estebita Vamos a llegar A un hospital Relájate Estebita Vamos, vamos Mami No, está aquí A la vez Vamos, Estebita Vamos al hospital Ay, cayeron todas En mi broma Son todas unos tontos ¿Qué es una estúpido? Esteban ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el broma es más ética Golpéenlo Golpéenlo Porque esa broma es tuya Estúpida Estebita ¿Eres consciente de lo que hiciste? Sí, Estebita No, Esteban Hiciste llamar a mi mamá Mira cómo se puso de pálida Tu madre Los niños No se deben de Le agitran Así no se hacen las cosas No, Esteban Golpe Golpe Si tú No te habías largado De acá Sí, pero me llamó Tu hermano Dame mi cámara Esteban Esto no se hace Hiciste venir a mi mamá Desde su casa Para acá Mami, tengo Me voy Me llamó el gobierno Ven para Lo voy a reprender a este muchacho Mami Llévatelo Y rompele la nalga Rompele la nalga Madre Lléveselo Lléveselo Esto fue una broma No, Esteban Que terror